Los principales beneficiarios son los vecinos y son ellos quienes deben conocer en qué estamos trabajando. Nos comprometimos los grupos políticos a que pudieran participar en los plenos y la última propuesta se aleja de ese objetivo. Y es por ello que queremos que los representantes vecinales la validen antes de dar nuestro voto favorable.